buenos días a todos todos y todas maría nos acompaña hoy que guay qué lujo bueno hoy no hay vídeo mañana hoy toca la caminata cortita que tenemos cosas que hacer familiares que ya sabéis que es muy importante pero nos vamos a pegar el almuerzo que para eso hemos venido o no es bueno chavales cuidados nos vemos pronto qué bonito o